Ya ves mi edad es tan difícil de llevar Mezcla de pasión e ingenuidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Y yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A mediano tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que le prendo al mirarte Mi habitación en silencio está Templado el aire yo Que pienso en soledad Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado Locamente enamorado Todo irá bien Ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Oh, 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 oh Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré a mi piel En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierdo volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella que otra vez no me lleva Nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarle a nombre otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Nena, ¿quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuándo tiene que saltar Y la miro y si fuera ella Si fuera ella Y la miro y si fuera ella Y la miro y si fuera ella Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 ¡Scríbete al video! Gracias.